Podemos presentar una ley anti-hulos en las Cortes para prohibir la financiación pública a medios condenados por difundir noticias falsas. Decía Pablo Fernández, que ha detallado que se trataría de una modificación del artículo 8 de la Ley de Publicidad Institucional de la Comunidad, en este caso de la Comunidad de Castilla y León, dice que este país y esta comunidad tienen un grave problema con noticias falsas y la desinformación. La divulgación de noticias falsas se ha multiplicado por la proliferación de medios digitales en los que tiene que haber todo tipo de contenido sin pasar los filtros de los medios tradicionales. Ha denunciado Fernández, que ha señalado que muchos de estos supuestos medios que publican noticias falsas están siendo financiados por la Junta. Pero claro, pero este hombre, o sea, que hay que hacer un filtro ahora, o sea, un censor. O sea, si yo hago una noticia, para que sea buena, me tiene que dar este sacamanteca, me tiene que dar el visto bueno. Pero esta gente, señor Araujo, ¿de qué? ¿De qué estercolero han salido? Bueno, Podemos es populismo y evidentemente esto es populismo ni más que ni menos el hecho de que cualquier medio condenado. No podría haber noticias ya porque están todos condenados, están incluso los medios. El país es el medio más condenado, por ejemplo. O sea, el país que es el que más tiene subvenciones es el medio más condenado. Efectivamente. Por tanto, el populismo es esto, es medida para que la clientela les aplauda. La clientela un poco, hablo en el sentido de los patricios de la antigua Roma, ¿no? Que pagaban a que les aplaudieran en el foro. Pues esto ocurre igual, ¿no? Podemos estar francamente en retirada en lo que tiene que ver con la estructura de partido y lamentablemente tiene estas ideas completamente... Marxistas, claro. Exactamente, populistas y escandalosas.